¿Cuál es la verdad vacía de cada día? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Para qué pienso? Si todo es verdad manipulada por el poder mediático, es el costo de nuestra libertad de conciencia por la vida justa. La verdad de conciencia no puede ser esclavizada. Buscar la verdad es contrarrestar la maldad. Hagamos de ironía de placer la verdad manipulada. No me importa la verdad vacía de hoy ni de mañana. Existen líderes expertos en tocarnos la conciencia con engaños. El poder impone condiciones, pero no conciencia colectiva. Somos energía del inconsciente colectivo como una fuerza que nos une. El lavado de conciencia es una realidad a la vista. Está en la educación y en los métodos psicológicos y biológicos. Por necesidad, ignorancia o por el confort lo aceptamos. El cerebro es dinámico, moldeable, es donde fluye nuestra conciencia y es el único valor indispensable que aún nos queda. La verdad existencial es universal y nada es eterno. Te fortalece la conciencia cuando la conquistas en tu vida. Vivimos en un mundo global donde se impone la ambición. No nos tomamos en serio la verdad existencial, es nuestra libertad. No seamos ingenuos que sea fácil encontrar la sinceridad. La verdad y la libertad siempre será presa del poder. Si la perdemos, estamos para conquistarla infinitamente. La conciencia la creamos, la pensamos, la buscamos y actuamos. En la conciencia reside la verdad, en lo más apreciado. Somos conciencia y sentimiento haciéndonos en la vida. La conciencia se enajena por los deseos egoístas. La meditación es la conexión perfecta con la conciencia universal. Existen hechos e interpretaciones, pero se impone la verdad por conveniencia. La desconscientización es el mal de nuestra época. El amor es búsqueda de verdad por el camino de la felicidad. Existen dos tipos de verdades, existencial y de razón. La verdad existencial de hecho en la vida existe, es universal y única. Esta verdad es interpretada y ansiada por el poder en cada historia. Solo sé lo que no sé nada es una verdad de conocimiento infinito. La verdad de razón de un conjunto finito es universal. Existe la verdad de conocimiento que es relativo y universal. La verdad de razón es relativa por desconocimiento. No existe perfección ni conocimiento infinito absoluto. La verdad universal de razón tiende en el infinito a ser universal porque la razón es conocimiento infinito en el tiempo. La verdad no tiene matiz filosófico ni de materia. La verdad no tiene matiz filosófico ni de materia. La verdad no es paradójica ni hipotética. Existe verdad existencial, finita e infinita y está para conquistarla. La verdad existencial y de razón finita es universal y única. Y la verdad de conocimiento infinito es relativa provisional. No dejemos que nos manipulen con antítesis de negación en cada día. El poder es experto en crear teatro como un juego de espectáculo. Hagamos de ironía. Hagamos de ironía la verdad vacía del juego de cada día. No confundir verdad con posibilidades en el camino de oportunidades. Vivamos cultivando la conciencia con verdad y libertad. La verdad existencial de cada día es lo más preocupante. No supera el poder y la ambición. La verdad de razón de conocimiento algún día la vamos a conquistar. Es cuestión de tiempo. No confundir con las posibilidades de pensar en forma diferente como opción válida. Todos cabemos. Somos importantes en el camino de las oportunidades.